Hoy te traigo el video definitivo para que dejes de consumir el contenido para adultos. Antes de todo, me parece oportuno aclarar, no es que yo o los demás sexólogos consideramos que ver contenido para adultos sea malo, para nada. El problema está cuando tú tienes una dependencia de ese material. Por ejemplo, para tú acostarte con tu novia, con tu novio o con tu esposa, primero necesitas consumir de ese tipo de material. Pues usted tiene una adicción, tiene una dependencia de ese material. Si usted es de las personas que no puede prestarle su teléfono a un niño porque tiene una gran cantidad de materiales pornográfico almacenado en su teléfono, pues usted tiene un problema con ese tipo de material. Este video es para usted. Les repito, no es que yo considere que sea mal, sino que tú dejes esa dependencia, que tú no seas de las personas que no pueden estar cinco minutos a solas sin ir corriendo a abrir una de esas páginas web. Es que todo tipo de dependencia es malo. Y si usted no cree que usted tiene una dependencia de ese material, por ejemplo, intenta no consumirlo por una semana. Si usted en una semana no puede dejar de consumirlo, pues usted tiene un problema. Lo primero es que usted debe de deshacerse de todo ese tipo de material que usted tiene almacenado. A ver, si yo quiero dejar de fumar, lo único que tengo que hacer es agarrar los cigarrillos, echarlos en el zapacón y no comprar más. Pues si usted quiere dejar de ver contenido para adultos, que por cierto, no digo el nombre que dije anteriormente, porque las plataformas son media ñoñas y podrían limitar el alcance del video. Pero todos sabemos de qué estoy hablando. Como les dije anteriormente, comienza por eliminar todos los archivos que usted tenga almacenados. Lo segundo, comienza por cerrar todas las cuentas que usted tiene en esas plataformas. Una vez que hayamos hecho esas cosas, habríamos dado uno de los pasos más importantes. Obviamente, debo aclararte que existe la posibilidad de que tu cerebro empiece a hacer algo que en psicología conocemos como efecto negación, que es cuando tú comienzas a decir, bueno, pero en verdad no creo que yo tenga tanta dependencia de ese tipo de material. Yo puedo dejarlo cuando quiera. Si tú puedes dejarlo cuando quiera, a partir del día de hoy hasta el próximo miércoles, no consuma ese tipo de material y por favor me lo dejas saber. Antes de seguir con el video, quiero decirles que voy a hacer 5 o 6 videos en ese mismo ámbito para ayudar tanto a hombres, mujeres, adolescentes que tienen ese tipo de problema a superarlo. Bueno, una vez que tú hayas borrado las cuentas, hayas borrado los materiales que tenías almacenado, ahora tienes que cambiar tus hábitos. Lo más probable es que tú consumías tanto material de eso porque tenías un exceso de tiempo libre. Pues a partir de ahora deberías buscar en qué ocupar tu tiempo. Incluso cuanto a ocupar tu tiempo, ni siquiera hace falta que corras a un curso, a la NASA, ni nada por el estilo. Podría significar pasar más tiempo con tu familia, con unos amigos, ir al parque con un perro. Y obviamente si en algún momento tú sientes mucha ansiedad, lo que sí te recomendaría es que cortes un limón y te pases un pedazo en la lengua. Eso quita la ansiedad. Te lo estoy diciendo ya que en una ocasión fui voluntario en una institución que trabajaba con personas adictas. Entonces ahora hablemos de la recaída. Mira, existe la posibilidad de que después de cierto tiempo, como tú tenías tanto tiempo, tanto tiempo consumiendo ese tipo de material, que en un momento recaigas, pues lo que vas a hacer, no te sientas culpable porque recaíste, eres un hombre débil o eres una mujer débil. No, no te pasa nada. Eso le ha pasado incluso a los hombres más fuertes del mundo y con cosas peores. Pues lo que vas a hacer es repetir los mismos pasos anteriores, pero no lo vas a hacer de golpe. Lo que, por ejemplo, si veías contenido de esos ocho veces al día, cinco veces al día, lo reduces a dos. Tú mismo pones tu horario. Lo haces así por una semana. La próxima semana eliminas uno. Te quedas solamente con uno. Hasta que llegará un momento que tú mismo dirás, pues, esto no es tan difícil. Ya lo, si lo hago uno, donde antes lo hacía ocho y cinco, nueve, diez veces, pues, simplemente puedo dejarlo. Entonces vas alternando. En lugar de hacerlo una vez todos los días, pues, lo haces una vez cada tres días. Y así sucesivamente, hasta que llegues al grado de hacerlo una vez a la semana, una vez cada quince días, y listo. Problema solucionado. Esperen la segunda parte de este video, donde vamos a hablar de la autogratificación, ese arte del toqueo. Si usted tiene alguna dependencia de la autogratificación, mañana tocaremos ese tema de cómo dejar esa dependencia.